En Ubate, Cundinamarca, pilotos de BMX del Club Cacique se dieron cita el pasado domingo para participar de la primera Copa Peñas Montes de BMX. Bueno, esta es la quinta versión de la válida Peñamonte, en donde este año se corrió la primera válida, 2019. Es una carrera muy importante, si lo vemos como un fogueo. Seis pilotos participaron y cinco de ellos lograron ser finalistas. Es la brevoca ya de los chicos que han venido con un proceso de más de 18 meses y pues se programan estas válidas para que ellos vayan a disfrutar, a gozar y a poder plasmar todo lo que se hace día a día aquí en la pista Bicicruz de Barranca Bermeja. En la válida Peñas Montes se destacaron Matías Rodríguez, Matías Ospino, Nicolás Becerra, Juan José Peñuela, Santiago Barragán, entre otros. Fue bien, fue súper bien y hasta me tocó con casi todos los niños de Cundig de Marca y voy acá. Esa competencia fue muy genial, bueno pues quería quedar de primero porque era de tercero. Quedé de cuarto. ¿Y por qué quedó de cuarto? Porque se me frenó la llanta, porque el otro me pasó, sentimos, me caí a primera pero me paré rápido. Se paró rápido y se limpió y siguió corriendo. Siguí corriendo. ¿Qué le decía el profe, qué le decía el papá? Endugo, meditá con, meditá, que endugo. El evento sirvió como preparación para las válidas nacionales que se cumplirán los días 22, 23 y 24 del presente mes.